Las microalgas son importantes porque tienen un enorme potencial para ser utilizadas como biofertilizantes o bioestimulantes, por lo cual nosotros lo que buscamos con este proyecto es introducir a las microalgas al proceso de tratamiento de fluentes cloacales dentro de un esquema de economía circular. Estamos en un período de prueba para evaluar cómo afectan las condiciones climáticas a la performance o a la eficiencia del tratamiento y a la producción de biomasa que va a ser utilizada como biofertilizante. Como ventajas respecto a los tratamientos convencionales que ya se hacen, tiene una mayor eficiencia en cuanto a que tiene menores costos tanto operativos como en cuanto a requerimientos energéticos con una planta convencional. Desde AISA no solamente nos quedamos con poder hacer operación, sino también con poder generar soluciones sustentables que permitan paliar el déficit de saneamiento en el país, pero desde una perspectiva de desarrollo sustentable.